El ministro de la Defensa Nacional, Williams Mancilla, en una conferencia de prensa celebrada al término del mediodía del miércoles, dijo que el capítulo de conflicto entre los pobladores de Chihuahua y Tajumulco cerrará con un final feliz, luego de que el Ejecutivo ha dado respuestas a los objetivos planteados durante el estado de sitio. Las declaraciones fueron dadas luego de que la mesa técnica conformada por 12 instituciones presentara ante diputados del Congreso de la República un informe técnico sobre los resultados alcanzados por el Ejecutivo en los municipios que estaban en conflicto. Según el funcionario, el trabajo de la mesa técnica durante 60 días ha permitido alcanzar las metas planteadas, en este caso, por el presidente de la República, Jimmy Morales. La reunión y qué trató la agenda era exponerles a ellos el trabajo final de la mesa técnica conformada por 12 instituciones. Esto ha ayudado entonces a que los señores diputados se lleven de primera mano la información técnica que ha hecho la mesa, el sustento legal que tiene este informe y sobre todo el esfuerzo y el compromiso del señor presidente de dar respuesta a todos aquellos objetivos que se propuso el estado de sitio. Fue llevar la paz y tranquilidad a ese territorio. Otro de los aspectos fue eliminar toda esa construcción, toda esa fortificación que había en el área, la otra fue la erradicación de amapola en el área. Todos estos objetivos han sido cumplidos. Entre los resultados que pueden mencionarse están el control de los territorios, la erradicación de los cultivos ilícitos y la promoción de la paz y tranquilidad en los referidos municipios. Por aparte, también se anunció la promoción de la iniciativa de ley para definir los límites entre Ixchihuán y Tajumulco, la cual será entregada al organismo legislativo antes del 7 de agosto.